Hola, ¿qué tal? Me quería traer un nuevo video tutorial. En esta oportunidad te voy a mostrar cómo cambiar la privacidad de tu video de YouTube. A lo mejor tú no deseas que tus videos de YouTube de tu canal sean de forma pública para que lo pueda ver cualquier persona y solamente deseas que lo pueda ver ciertas personas que tú indiques mediante el envío de la URL de tu video por correo electrónico o simplemente enviándolo a las personas que son indicadas las URLs de tus videos y no lo puedan ver las personas si es que tú no deseas. Bueno, para comenzar vamos a entrar a www.youtube.com y nos vamos a ubicar en la parte superior derecha de la página principal de YouTube y vamos a entrar a acceder que se encuentra a la derecha de subir un video. Clic en acceder y nos va a mostrar un cuadro de login muy similar al inicio de sesión de Gmail. Vamos a colocar nuestro correo electrónico, luego clic en siguiente y nos va a mostrar un campo más de contraseña. Luego de colocar nuestro correo electrónico y contraseña vamos a dar clic en iniciar la sesión o enter y nos va a mostrar la página principal de acceso de YouTube, ¿no? Y nos vamos a ubicar en la parte superior derecha de la página principal de YouTube en el avatar o icono de tu página principal de YouTube y nos vamos a... le vamos a dar clic y luego le vamos a dar clic en configuración de YouTube, ¿no? En la ruedita y nos vamos a ubicar en ver funciones adicionales, ¿no? Clic en ver funciones adicionales y luego nos vamos a ir a gestión de videos, ¿no? Gestión de videos y vamos a seleccionar un video, por ejemplo, vamos a seleccionar este video que dice cómo vincular mi página de Facebook con Instagram, ¿no? Clic en editar y como puedes observar este video se encuentra público, ¿no? Cuando tú lo colocas público simplemente lo... las personas lo van a poder encontrar en el buscador de YouTube o en Google, ¿no? Se... se va a indexar. Ahora, hay una opción que eso que es oculto. Esta opción de oculto simplemente lo que realiza es que las personas no van a poder ver tu video al menos que le coloques este link que se encuentra aquí mismo, ¿no? Voy a parar el video al menos que tú le coloques este link o les envíes este link, sea por correo electrónico, por Facebook, por redes sociales o por el medio que tú desees, no lo van a poder ver al menos que accedan mediante la URL que tú les envíes, ¿no? Sea por cualquier medio, ¿no? Este oculto puede ser la opción o oculto o no listado. Si es no listado se puede mostrar en algunos países como no listado, pero puede ser recuerda o no listado o puede ser oculto también, ¿no? Ahora, la tercera opción es la opción privado, ¿no? La opción privado simplemente lo puedo ver yo, no puede verlo ninguna persona, simplemente yo no lo pueden ver al menos que yo lo comparta por correo electrónico, ¿no? Aquí coloco los correos electrónicos de las personas a las que yo quiero que lo puedan ver, ¿no? Si por ejemplo yo la diferencia entre uno oculto o no listado con el privado es que las personas que tengan la URL van a poder ver el video si es oculto o no listado y en lo que es privado simplemente van a poder ver las personas que puedan acceder por el correo electrónico que tú les envíes, ¿no? Simplemente van a poder acceder siempre y cuando entren al correo electrónico y vean la URL ahí, ¿no? Antes no lo van a poder hacer y la única persona que va a poder ver el video eres tú mismo, ¿no? El creador del video del mismo canal de YouTube, ¿no? Entonces aquí coloca las direcciones de correo electrónico y le das clic en aceptar y va a enviar la URL de este video privado a las personas que tú deseas que lo puedan ver mediante el link que le vas a enviar de una forma privada a sus correos electrónicos, ¿no? Yo te recomiendo que lo realices con la forma, si tú quieres configurar la privacidad y no quieres que salga de una forma pública, simplemente, bueno, recuerda que la opción pública es que lo pueden ver cualquier persona, acceder por el buscador, por Google, por el medio que desee y cuando es una opción oculta yo te recomiendo que utilices la opción oculta para que simplemente les muestres la URL por cualquier medio y lo puedan ver si no deseas que se liste en tu canal de YouTube ni en las búsquedas de YouTube ni de Google, ¿no? Y al hacerlo privado simplemente lo vas a poder ver tú mismo y las personas que tú los compartas por el correo electrónico y nadie más, ¿no? Yo te recomiendo que simplemente lo ocultes y que las personas puedan acceder mediante la URL que tú les puedas compartir por los medios sociales o por el medio que tú desees, ¿no? Bueno, eso es todo por el video tutorial, espero que te haya sido de mucha utilidad. Antes de esto, luego de colocar la opción, le das clic a guardar cambios, ¿no? Luego de guardar cambios se va a mantener tal y como está, ¿no? Tal y como está, le das a guardar cambios, bien elijas público o la opción oculto o no listado o la opción de privado, ¿no? Bueno, eso es todo por el video tutorial, espero que te haya sido de mucha utilidad. Si te ha sido de mucha utilidad, no te olvides de darle un like al video, una manito arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más video tutoriales de redes sociales y de YouTube. Y no te olvides de suscribirte al canal, subo video tutoriales todos los días para poder ayudarte a la gestión óptima de tu negocio si eres un emprendedor o al aprendizaje de la enseñanza de tecnología y de la información para la enseñanza a tus alumnos si eres un docente, ¿no? Bueno, eso es todo por el video tutorial. Nos vemos en este siguiente video tutorial. Un fuerte abrazo.